Las alumnas de la Academia de Baile Danzares que dirige Sara Vázquez se subieron ayer a las tablas del Teatro Florida para celebrar la gala de fin de curso. En dos funciones, que se celebraron ayer por la tarde, mostraron ante un patio de butacas lleno de público todo lo que han aprendido sobre danza clásica y flamenco durante los últimos meses en este centro que cuenta con un gran número de alumnos de todas las edades. Actuaciones y coreografías muy variadas de las que disfrutaron los familiares que tuvieron la oportunidad de asistir al espectáculo. Desde el Ayuntamiento apoyaron esta actividad como hacen con otras muchas academias.